¡Enhorabuena! ¡Aplausos! ¡Aplausos, agente de la Cruz Roja! le digo el DMI al nombre gastar menos he pillado damos las gracias de nuevo a todos los colaboradores a todas las empresas a esas empresas colaboradoras que han hecho posible esta primera edición kilómetros para unos que vienen por ahí ya corriendo ocho kilómetros para los que salimos desde aquí aquí hay ganadores siempre, siempre ganadores nos ponemos aquí a las tardes y después del acto con la máquina con el corralito para los corredores que como digo saldremos ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Viva Trícola! ¡Viva! 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 Y me deja el pellejo en la Rente llegando a su primera venta mira Juan Ortega Rodolfo. ¡Viva el ejército, viva España! ¡Viva España unida! Ya están pasando. Esta es la cuarta de la bandera de Zapadores de la Brigada de la Legión. Se acompaña el teniente coronel jefe de la bandera de Zapadores, Don Luis Manuel Guillán Arroyano y el suboficial Mayor Don Cristóbal Manuel Flores Galvez. ¡Casó! ¡Ay! ¡Frente número uno! ¡Ay! ¡Frente número uno! ¡Frente número uno! ¡Viva España! ¡Frente número uno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!